Esta es la MacBook Air M2 y esto es mi desktop que tengo para esta computadora, le tengo conectado un montón de cosas. Aquí yo tengo un cable que va hasta el MacBook y la verdad que aguanta bastante bien, eso me gusta. Conectado, ojo, con este hub, un disco externo de 2TB. Tengo también esta iPad, tengo esta otra iPad, el estante de carga, le estoy cargando directamente a la MacBook, obviamente con su cargador original. Y además, no solo conectado estos audífonos, sino que también estos otros dispositivos y por HDMI a este monitor 4K 60Hz. O sea, si eso no nos convence de que la MacBook Air es súper potente, no sé, o sea, son tantas cosas conectadas y el rendimiento va bastante bien. Yo, esta es la computadora que estoy utilizando para toda la parte de edición de videos, para todo el tipo de trabajo fuerte que yo necesite. Esta computadora va bastante bien. También tengo una MacBook Pro M2, pero realmente la que yo más utilizo sigue siendo una MacBook Air, que es la que yo pongo aquí. En este stand de madera, que está bastante bonito. Y atrás de esta computadora tengo una computadora con Windows, que pues lo utilizo para la oficina y este tipo de cosas. Con la MacBook Pro, si yo necesito trabajar acá, en esta parte de abajo donde yo tengo la mochila de viaje, simplemente. Puedo abrir esto un poco y puedo trabajar con la MacBook si lo necesito. Ah, bueno, y aquí tengo un iPad 9 también y no sé si ustedes sabían, pero el iPad 9 tiene imanes y en este estuche que yo le compré a Amazon, súper barato, como 10 dólares, algo así. Lo que me gusta es que lo puedo poner, ¿verdad? De esta forma, es bastante, bastante cómoda si necesito trabajar o dibujar, etc. Y ojo, este lápiz, que también lo compré en Amazon, como tres veces menos el precio que un Apple Pencil, tiene imanes. Entonces lo puedo poner en esta parte de aquí. Y yo no he escuchado a ninguna otra persona en YouTube, por lo menos no he visto, que hable de que el iPad tiene efectivamente estos imanes y yo puedo poner al Apple Pencil de esta forma. Es súper útil. Sí, lo puedo remover, lo puedo volver a poner aquí. Y va genial. Otra cosa que yo estoy utilizando con la MacBook es este stand de aquí, este soporte donde está un iPad y es que resulta que es un hub. Entonces yo tengo un montón de diferentes cables, todo conectado directamente a la MacBook. Entonces puedo utilizar el iPad del 5 que yo tengo aquí. La puedo conectar a la MacBook gracias a Universal Control. Puedo manejarla con todo esto que está acá, que es el teclado, el mouse y un trackpad. Que de hecho ya les he mencionado este tipo de accesorios, este es el Logitech Master 3, este aquí con K2, que es súper útil, la verdad, porque yo puedo conectar este teclado a lo que es la MacBook Air, a lo que es la computadora con Windows y hasta al iPad, todo al mismo tiempo. Entonces está genial. Y otra cosa que yo tengo acá para conectar a lo que es la MacBook es esta otra iPad Pro con el teclado, con el Smart Folio. Pero en este caso yo lo que utilizo es un cable. ¿Y para qué el cable? Bueno, porque la transferencia de archivos es mucho más rápida, no tengo ningún lag y pues para utilizarlo como un monitor externo va genial. Entonces si yo vengo a la silla y me conecto ya al monitor en sí, cuando yo utilizo el iPad puedo manejarlo con una aplicación que se llama Duet, que descargué desde hace mucho tiempo del App Store y literalmente es que es un monitor. A veces Universal Control, cuando yo estoy manejando al iPad desde la MacBook puede fallar, puede haber problemas con el Wi-Fi, con el Mirroring. Con Duet yo lo hago por cable y va genial. Entonces, por ejemplo, tengo esta ventana, la puedo pasar directamente al iPad, no hay ningún lag, va genial. Entonces yo no me preocupo si por alguna razón el Mirroring falla, no hay ningún problema. Y otra de las cosas que yo estoy conectadas a lo que es el Hub y hay tanto a la computadora con Windows como el MacBook es este micrófono, el Fine Fine, porque me permite tener un mejor audio a la hora que yo estoy en alguna reunión de la oficina, digamos en Teams o si estoy jugando en la computadora con, digamos en la MacBook. Y para la parte del audio estoy utilizando estos audífonos de Sennheiser porque tuve problemas con la interferencia de tantas cosas conectadas con el MacBook. Es realmente muy potente, puede hacer muchísimas cosas, pero hay momentos donde por tener el mouse, el trackpad, este teclado, las dos iPads a cada lado, la interferencia que existe de Bluetooth es tan alta, simplemente no funciona tan bien. Es muy cortado, muy incómodo y realmente no me gusta, entonces terminé utilizando estos audífonos con cable que también son Bluetooth, por supuesto, pero simplemente les pongo el cable y ya está. Y los pongo en este estante que de hecho es de la misma marca que tenemos acá en este estante del iPad, que es de la marca Benz. A mí honestamente me gusta muchísimo, es una maravilla. Es súper fuerte la verdad, o sea, para poder aguantar a todo el iPad con el Smart Folio lo pongo de esta forma y pues no se cae. También tengo una base de carga magnética. Entonces, por ejemplo, ahora que yo tengo tantos iPhones como pueden ver, yo puedo ponerlo en esta parte o puedo poner el iPhone 11, cualquier tipo de iPhone, no importa cuál porque tienen carga magnética. Y valga decir que estoy cargándolo gracias a la MacBook. O sea, aquí yo tengo un cable que va hasta el MacBook y el rendimiento va bastante bien. Ah, bueno, hay algo que les quiero mostrar porque yo sé que les va a interesar. Hay una aplicación que es bastante útil que se llama Clima iMac X, que lo que nos permite es poder tener en la parte de arriba, voy a grabar la pantalla para que puedan ver bien. En la parte de arriba tenemos el icono de Clima iMac y aquí podemos ver un montón de información al mismo tiempo. Que podemos ver lo que es el CPU, cuánto porcentaje CPU estoy utilizando en este momento, cuánto es la temperatura que yo tengo. Está genial porque tengo un gráfico súper detallado. También las aplicaciones que estoy utilizando en este instante, cuánta RAM consumo y también puedo liberar RAM con un solo clic. Eso está de verdad genial y por supuesto cuánto tengo yo de batería y el espacio, el almacenamiento, el SC, todo en un solo lugar. Y también cosas como por ejemplo la velocidad del internet. Entonces está bastante útil y si nosotros abrimos solamente ya la aplicación directamente en lugar de la barra de notificaciones, pero la aplicación en sí y le damos escanear, el programa de Clima iMac va a empezar a buscar en toda nuestra computadora cosas que tal vez no sean necesarias. Digámoslo así como archivos basura que nosotros podemos simplemente eliminar, borrar o quitar del caché por ejemplo y tener ese almacenamiento que hemos perdido de vuelta. Entonces por ejemplo aquí yo tengo que nos puede limpiar unos 800 megas y básicamente es con un clic le doy aquí correr en run y listo. Es bastante sencillo de utilizar y por supuesto si les parece interesante esta aplicación la pueden descargar en el link en la descripción. Pueden probarla, instalarla, ver qué tal les va en la computadora y si realmente les gusta la pueden adquirir. Porque lo que tienen un sistema de membresía, digamos cada mes o pueden hacer un pago todo el año y tener esta aplicación con todos sus beneficios a full. Y por supuesto gracias a los amigos de Clima iMac por aportacionar este video y por ayudar a este canal. Hay algo, ojo lo que les quiero enseñar también aquí con la MacBook que creo que les va a gustar. Son estos folders de colores que los descubrí hace muy poco, hace unos días realmente. Y hecho es súper fácil, entonces yo tengo aquí un archivo con los colores literalmente que yo puedo poner para acá a folder. Entonces le doy clic derecho en get info o en mostrar información y vamos a ver que hay un icono arriba a la parte del nombre. Yo simplemente arrastro el color que quiero, lo suelto ahí y listo. O sea es súper fácil, puedo personalizar la aplicación. Y me gusta esto de tener la computadora con varios colores, creo que se ve bastante bonito. Porque como están viendo yo aquí en esta parte del estudio tengo como muchísimos colores. También está muy organizado, intento que todo tenga su lugar. Que también eso yo lo aplico en la computadora. Si nosotros tenemos la computadora en forma normal sería un escritorio así, caótico, un poco desordenado. Que todo se arregla súper fácil dándole clic derecho. Y vamos a use stack o utilizar stack y listo. Automáticamente todo se pone junto y eso me gusta muchísimo tener una computadora que es bastante limpia y ordenada. Eso creo que va genial. También hice algo que fue que compré unas luces LED que tengo en la parte de aquí atrás. Es una tira de luces LED que puedo controlar. Está bastante bonita y obviamente de noche se ve muchísimo mejor que de día. Pero le da un estilo, ¿verdad? Bastante bonito a lo que es el estudio. Y esta otra que tengo acá, que es simplemente un bombillo que puedo conectar con Alexa. Y la puedo manejar con la voz o si no con la aplicación del teléfono celular. Hay una foto que me gusta muchísimo que es esta. Que la hice con un iPhone con este. Es una aurora boreal en el círculo polar ártico de Noruega. Lo cual es una locura que yo estoy ahí. Y pensar que un iPhone es capaz de hacer algo tan impresionante es realmente me da sin palabras. También tengo lo que son los drones. Tengo también los lentes de la cámara. Pero también tengo lentes de iPhone. Que yo no sé si ustedes sabían, pero ustedes pueden personalizar. Lo que es la cámara del teléfono. Ojo, podemos simplemente ponerle el lente en esta parte al iPhone. Y ojo para que vean cómo se ven. Es un lente de pez, digámoslo así. Entonces es súper angular. La verdad que es bastante divertido. Ah bueno, y con la parte de aquí del setup. Este stand que yo tengo, esta mesa. Se me ocurrió hacerlo de esta forma. Tengo la mesa con medias patas, digámoslo así. Y estoy utilizando este pequeño armario. No sé cómo llamarlo, cajón. Y entonces aquí tengo ciertas cosas. Como por ejemplo algunos power banks que se necesite para lo que es el iPhone o algún teclado. Tengo por ejemplo las baterías de lo que es la cámara. También tengo otros estuches del iPad que me han estado regalando los patrocinadores del canal. Ah bueno, y algo que creo que es bastante útil a la hora de tener la computadora. Es este cubito de madera que lo compré en Hong Kong. La verdad, utilicé una aplicación que se llama Etsy. Que es, imagínense como un eBay, un Amazon. Pero ya digamos como de Asia. Y hacen muchísimas cosas a mano. Entonces me gustó ese stand de madera. Y me lo traje de Hong Kong hasta Alemania. Y la verdad no hay ningún problema más allá de que dure un tiempo. Me sorprende que esta computadora, esta Mac, no se caliente tanto como uno pensaría. Porque la que se calienta es la computadora con Windows. Literalmente esa es la que suena así durísimo con los ventiladores. Y yo realmente no sé por qué. O sea, ambas computadoras generalmente hacen lo mismo. Por ejemplo, tener Google Chrome abierto un montón de tiempo. Y demás. Aplicaciones del tipo Office, etc. Y la laptop Windows es la que se calienta. Entonces a mí me impresiona que la Macbook sea tan potente. De poder mantenerse fría, entre comillas. Hacer el montón de cosas que yo necesito, ¿verdad? En el día a día. Y aún así ser más fluida. Y responder muchísimo más rápido que la computadora con Windows. Ya se los dije en las reviews. A mí eso es algo que me impresionó muchísimo. Porque, o sea, tener todo este montón de cosas juntas. Y depender, literalmente, yo dependo de esa Macbook Air. Para todo lo que yo estoy haciendo. Es bastante impresionante. Es una gran laptop. Estoy muy contento. Me gusta muchísimo. Y por supuesto, la comodidad es importante. Por eso es que a mí me gusta tener este monitor acá. Es un monitor de 27 pulgadas. Suficientemente espacioso. Y también tengo esta parte de aquí. Que son estos cajones donde yo pongo los discos externos. Porque claramente el almacenamiento de la Mac no es suficiente para todo lo que yo necesito. Entonces tengo estos discos de Western Digital. Y por supuesto que los puedo conectar siempre a lo que es este hub, ¿verdad? Con lo que es la Mac. Y estoy muy satisfecho. Y hay algo más que estaba aquí haciendo con la parte de la pared. Es que la decoré con las cajas de las MacBooks. Con las cajas de las iPads. Y con los iPhones. Otra cosa fue que compramos para aquí esta parte del estudio. Una máquina de café. Que creo que es una buena idea tener una maquinita de café con lo que son estas cápsulas. Y finalmente déjenme un comentario de lo que ustedes quieran. Puede ser sobre la MacBook. Puede ser sobre las iPads. Y yo con muchísimo gusto les voy a responder ese mensaje. Con una respuesta personalizada para sus necesidades. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.